Bienvenidos al inframundo del Mausoleo Encantado, donde encontrarán relatos terroríficamente hermosos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y abandonen toda esperanza. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Desde el Mausoleo. Espero que lo estén disfrutando mucho, mucho, muchísimo. Recuerden que estamos hablando sobre el amor en sus diferentes facetas y justamente hoy les traigo una faceta un poco triste. Esto es Desde la tumba de Ella Wheeler Wilcox. Que lo disfruten. Cuando las primeras hojas del año caían, oí con el corazón extrañamente emocionado salir de la tumba una llamada del pasado, una voz que creí para siempre extraviada. Durante todo el invierno, la primavera y el verano, el silencio colgó sobre la tumba como un manto, pero, soportado en el aliento del último llanto, escuché de nuevo la llamada de antaño. Es solo un amor de una época pasada, una locura sin sentido que se burló de mí, una pasión imprudente que carecía de toda razón, de modo que lo maté y lo escondí donde nadie lo pudiera ver. Lo sofoqué primero para detener su llanto, luego lo apuñalé con una cuchilla afilada. Frío y pálido lo vi tendido y profunda. Profunda era la tumba que cabé. Pero ahora sé que no se puede matar una cosa como el amor, porque se ríe de la muerte. No hay silencio, no hay quietud, que es parte de tu vida y de tu aliento. Profundamente puedes enterrarlo, dejarlo atrás, dejar la tierra y las personas que a tus muertos conocieron. Se abrirá paso en la tumba y te encontrará en las ciénegas, en el agua, en la llanura desierta. Puedes escuchar el acento de tierras lejanas, puedes enumerar sonidos extraños y nuevos, pero, clara como el canto de plata en un campanario, esa voz desde la tumba te llamará. Puedes despertar tu orgullo, puedes usar tu razón y creer por un momento que puedes matar al amor, pero todo en su debido tiempo se levantará y te seguirá donde sea que vayas. A veces te sentarás, cuando las hojas estén cayendo, solo con tu corazón, como hoy estoy sentada yo, y oirás esa voz de tu pasado muerto, llamándote desde la tumba del tiempo. Gracias por acompañarme esta noche, espero hayan sentido escalofríos. Soy de Huichinpao, hasta la próxima.